Música Imita papá Bueno familia Quiero hacer un brindis por la gran Empresa que estamos construyendo Un negocio que empezamos con su madre Y ahora se expande cada día más Y un brindis también Por el esfuerzo de cada uno de ustedes Y porque llevan en alto a la familia Queñones El concepto inicia Desde más o menos Cómo se comporta el target El target Lo que hace al principio Bueno, tienes un negocio O trabaja, y lo que hace al principio Es construir, ¿no? Construye un primer piso Por ahí que no pinta mucho Tiene cemento pulido Solo lo deja con ladrillo Luego le empieza a ir mejor Construye un segundo piso Y ya cuando tienen más o menos La casa construida Ya como un tercer paso Es donde él decide pintar, ¿no? Entonces se asocia mucho La pintura en el target Como símbolo de éxito ¿No? Quisimos un poco Llevar el concepto hacia Dentro de estas personas De estas familias Pasan cosas, ¿no? Puede ser en una empresa Pasan cosas La gente se divierte La pasa bien No quisimos llevar simplemente Al éxito Como el éxito monetario En donde una empresa crece Le está yendo bien Vende mucho más O se está ampliando Sino también Desde el lado emocional, ¿no? Y el otro motivo Que también quisimos llevarlo A la familia Donde hay una familia unida Una familia que trabajan juntos Con un negocio Este... Familiar Y donde también igual Pues no la pasan bien Hay un buen ánimo Entonces Si todo esto pasa Emocionalmente dentro de una casa O sea ¿Por qué no demostrarlo por fuera? Como tener la pintura Como un elemento Que te puede Que puede demostrar Al resto Que tu familia Tanto en crecimiento económico Como en crecimiento emocional Les está yendo bien Entonces Si a una familia O a un trabajo Le va bien por dentro ¿Por qué no lo demuestras por fuera Pintando con facto? Básicamente era refrescar La campaña que había venido Del año pasado Que también estaba Apalancada por el éxito La categoría Es una categoría Pujante De mucho trabajo Entonces La pintura Ha sabido calar En este target Y lo que teníamos que hacer Básicamente era Refrescar un poco La campaña pasada Ha sido un proyecto bonito Este... Siempre A veces Tenemos que hablar Vemos distintas pinturas Tenemos que decir Distintas cosas Pero Nos gustó bastante Tratar de darle Un poco una vuelta A la plataforma De trabajo Y del peruano pujante Que siempre es Vamos peruano Tú Sí Avanza Sigue trabajando Cuando dijimos No quedaré en lo mismo Y tratar de darle Un poco una vuelta Y decir Ok El éxito No necesariamente es El trabajo Y qué bien me está yendo Y estoy ganando Un montón de plata Sino también El éxito puede ser Que sí Pues tengo un negocio familiar Pero toda mi familia Está feliz Y está orgullosa De lo que estamos haciendo Entonces llevarlo Un sentido más emocional Nos pareció interesante Es un proceso bastante largo Desde que empezamos A trabajar con él Yo desde Madrid Y lógicamente Rebeca y Alejandro Desde aquí Desde Lima Es un trabajo Básicamente de casting Y es un trabajo También de De búsqueda De unas localizaciones Que lógicamente Dieran luego Una atmósfera Para que eso No fuera No fuera exactamente Un documental realista De lo que queríamos sacar Sino que También tuviera Una envoltura Estética interesante ¿No? Respecto al de Brindis El tener una familia Una familia numerosa Una familia numerosa En el que encajara Con el público objetivo Al que iba Con la casa Donde tenía que estar Pero también Con un nivel De diálogo De actores Que funcionara Y que de alguna manera Las ocho o nueve personas Están ahí Se parecieran ¿No? Un poco Tuvieran como Se contaminaran No es que tuvieran que ser iguales ¿No? Como clones Pero si al final Era una familia Con el envasadora Que a priori Parece como Más sencillo Tenemos un Handicap también Que era Que los personajes Tenían que imitar A los personajes De la serie De Don Gatos Por lo cual No solo Tenían que ser buenos actores Sino que Además Tenían que tener Un nivel De imitación De ese personaje En concreto Bastante Próximo Ha sido un trabajo De darle Un punto Como decimos En España Un punto Muy especial Estético Realista Pero al mismo tiempo Que tuviera Una atmósfera Interesante ¿No? Bueno El equipo regular De El director de arte Que fue Jerko Zlatar El director de foto Que fue Fergan Chávez El director Mi equipo de producción Edu Andrea La producción de campo Lo hizo Ysel En realidad Es un súper buen trabajo Con el tema de locaciones Como dice Miguel Esa parte De representar el target Pero De una manera armoniosa No fue nada fácil Hubo una investigación previa Para entender muy bien A qué queríamos llegar Que era como un punto de inicio De esta es la realidad Ok Ahora hagamos que esa realidad Se sienta aspiracional Se sienta armoniosa Por decirlo de alguna manera La experiencia ha sido Muy buena Lógicamente Ha sido muy positiva No creo que La manera de trabajar Sea distinta en Lima Que en Pekín Que en Madrid Es decir Que al final Hay un sistema Muy homogeneizado En todos los lugares Y yo creo que Más allá de cómo es Profesionalmente Yo creo que aquí Lo importante Es Es un tema De feeling Y es un tema De conexión Y de entendimiento Con los equipos O sea Yo creo que uno Puede trabajar Mejor o peor Independientemente Del sitio donde esté En función De cómo conectas Con los equipos De cómo es esa comunicación Y de entendimiento Y aquí La verdad es que Alejandro De todo su equipo Lo han hecho muy bien Y ha sido todo Como muy fluido Yo creo que ese es el truco Para conseguir Yo creo que Los comerciales Han quedado bastante bien El cliente está satisfecho La gente se contenta Nosotros también Este ¿Cómo viene Rebeca? Rebeca viene bastante bien En realidad Este mes ha sido Un mes intenso Miguel vino a rodar Esto de Fast Y a rodar un comercial Con Jana Rubicam Que está en pleno proceso De producción Hemos filmado también Con Alan Batiesky Tres comerciales Para Leo Burnet Bogotá Hemos terminado De rodar hace tres días Un proyecto Que está muy bueno Está muy divertido Ya lo compartiremos Cuando esté listo Y febrero viene Con varios guiones En proceso Aún O sea La verdad es que Está todo bastante bien ¡Gracias!